No llores tengas amores, ojos tan azules, no llores, no llores tengas amores No darás cuando me vayas, cuando remedios no vayas No darás cuando me vayas, cuando remedios no vayas Gracias por estar aquí esta noche, un muy, muy bienvenido Tenemos miembros de la Comunidad Mapuche, de la Aymara, de la Maya y de la Comunidad Native Spirit fue fundada cuatro años con la idea de traer a diferentes personas y poder recordar, fuera de los libros de historia poder recordar lo que algunas personas parecen procurando y en vez de procurando, quizás lo que tienes que hacer es recordar En esta ocasión, nosotros como pertenecientes a la cultura maya estamos presentes acá para compartir parte de la experiencia y vivencia de una cultura milenaria Yo me siento bien alegre, felices, espero que llegue a los corazones de cada uno Yo traigo los armonos de integración nacional, internacional con todos los hermanos del mundo oriente al mundo occidente para vivir en un solo vida y armonizar y juntos todos con ellos Yo soy uno de los alumnos sobrevivientes del profesor Elzardo Pérez, fundador perimilio criminal y Bolivia Cuando hablamos de una crisis no es una noticia nueva eso viene ya hablando desde hace mucho tiempo, muchísimos años, inclusive de siglos puesto que nuestros ancestros han dejado, han legado ese conocimiento y esa ciencia Los primeros abuelos dejaron dicho, nosotros nos vamos, pero volveremos Llegará el tiempo de los tiempos Es para nosotros una nueva era, una nueva época Hemos llegado a un nuevo ciclo En este ciclo se dice que cuando se una el cóndor del sur con el águila del norte cuando se unen estas dos lágrimas, que son el dolor de nuestros pueblos indígenas nacen los guerreros del arcoíbe o los hijos de la tierra Dice el abuelo, quien abra su corazón entenderá Ustedes encontrarán la respuesta si buscan en su interior, en su espiritualidad, en su cultura, en su origen En la convivición de los pueblos indígenas, en todo momento la tierra es nuestra madre Pacha en Aymara, lo que quiere decir tiempo o tierra Mama en Aymara y en castellano madre Quien nos acudija, gracias a los divinos hoy en día Porque muchos territorios de nosotros son territorios sagrados, montañas sagradas de cual nosotros como indígenas no lo tocamos, lo tenemos, lo mantenemos porque es muy sagrado para nosotros Estamos en un gran círculo, en ese gran círculo está el árbol, el agua, el niño, la mujer, el anciano Cuando hablamos de espiritualidad, es la esencia de esa conexión que tenemos los seres humanos con el universo No es religión Por eso es importante que todos sepamos cual valioso tenemos nosotros en nuestros territorios porque también es parte de nuestra vivencia y parte de nuestra alimentación y parte de poder conseguir nuestras medicinas Que una gran cadena de equilibrio, pero que ese equilibrio fue roto Hoy en día podemos ver que nos estamos olvidando de dar ritos a nuestra madre tierra Por eso también nosotros hacemos un llamado a conservar la naturaleza, a conservar nuestros territorios a conservar todo lo que es la madre tierra Y simplemente se vuelve un nuevo ciclo como una nueva oportunidad a la humanidad El corazón de la humanidad se ha perdido y hay que recuperarlo Desde ese punto es que entregamos el mensaje como indígenas Comprendemos que a nivel mundial hay mucha expectativa, hay mucho temor que se ha infundado No es un mensaje apocalíptico, solo quisiera decir que los que se están beneficiando en esto son las industrias Será una sincronización del tiempo en relación a los planetas Llegaremos a una centralización de energía, hablando del planeta tierra en relación al sol Es el día del sol, es el día primero del nuevo ciclo del tiempo maya Por supuesto que las manifestaciones del cosmos Implicará en algún momento sobre la vida de los seres humanos En el cual nosotros lo tomamos como el florecimiento de las culturas indígenas ¡Gracias! 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 La vida es una ceremonia Y nosotros individualmente tenemos un poder De poder transformar las cosas De cultivar Cultivar muchas relaciones con nuestro amigo Con lo que gira en torno a nosotros Sentir la vibración del otro Sentir el corazón del otro Si hemos perdido parte de nuestra cultura es por una imposición Imposición económica, religiosa y en todos los aspectos Como verán Es por eso que para nosotros Nuestras comunidades Es muy importante mantener Y como seguimos viviendo Con nuestras propias lenguas Con nuestros propios idiomas Con nuestros propios pensamientos Con nuestro propio vestimiento Con nuestra propia manera de ser De cual Yo espero que todos Que estén aquí Y todos Y yo siempre mando un mensaje De que seamos respetadas Tal cual como seamos Pero creemos en el corazón de la humanidad La sociedad ha avanzado rápido Las culturas que se dicen civilizadas Han inventado cosas increíbles Una bomba inteligente Una bomba inteligente Una bomba inteligente Una bomba inteligente Y en definitiva Se va perdiendo la vida No se sabe lo que es bueno Lo que es mal La impunidad Una gran salida de la persona Porque muchas veces La gente no sabe Que están haciendo daño A otras personas Como nosotros Como nosotros Que estamos viviendo Un territorio Que son usurpados A veces Muchas veces Por los gobiernos Que quieren meter A grandes industrias Dentro de nuestros territorios Ahora También tenemos que ser Una gran familia Nosotros venimos A compartir algo De nuestra historia Siempre lo hacemos alrededor del fuego Hoy día El fuego no estuvo ausente Ya me llevan Porque todos y como nosotros Aquí leis Alor y domingos Leirias A droga ¡Gracias!